¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y la madrugada de este viernes fue lanzado un artefacto explosivo contra una garita de la Policía Nacional en el municipio de Saravena. El elemento causó daños materiales a varios establecimientos comerciales del lugar. Un artefacto explosivo fue lanzado contra una garita de la Policía Nacional en el municipio de Saravena, causando daños materiales a dos establecimientos comerciales que quedaban cerca de la garita. Según las primeras informaciones, el artefacto explosivo fue lanzado en las horas de la madrugada, causando pánico a los asistentes al parque principal a los actos que se realizaban en la celebración de la semana comercial. La onda explosiva solo causó daños materiales, mas no víctimas en el municipio. Autoridades realizan las respectivas investigaciones con el fin de dar con la captura de los responsables. Hasta el momento se desconoce que el Grupo El Margen de la Ley haya lanzado este artefacto explosivo contra la Policía Nacional en el municipio de Saravena.